¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que genera la disciplina en el ser humano? Y no quiero que se encajonen solamente en lo que es en los niños. Esto es en el ser humano en todas sus etapas, tanto en la niñez, en la adolescencia, la juventud, en la adultez, el resto de la vida. Primero que nada, la disciplina genera orden y eso es algo vital. Como siempre decimos, nuestro ejemplo a seguir como padre que ha implantado el concepto de disciplina en la humanidad es nuestro Dios. Y estudiamos el concepto de disciplina desde esa perspectiva bíblica. Y según la perspectiva bíblica, Dios es un Dios de orden y no de confusión. Un ejemplo muy importante que siempre lo suelo transmitir es el evento de Génesis, la recreación del planeta Tierra. Encontramos que hay ahí una labor sistemática y organizada. En el capítulo 1, versos 1 y 2, dice que en el principio era Dios y luego dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en el segundo versículo ya empieza una descripción caótica del planeta Tierra, donde dice que estaba vacía, que estaba, primeramente dice la tierra estaba desordenada y vacía. Y que la tiniebla estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, eso es algo muy aplicable como un principio, no solamente en lo que era en ese momento, en la naturaleza, en la materia desordenada, sino que también en la vida de una persona. A veces uno dice, ¿por qué yo no prospero? Trabajo tantas horas al día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tendríamos que analizar, tener una evaluación y ver cómo va el orden en nuestra vida. ¿Cómo es nuestra rutina? Y vamos a estudiar más acerca de eso. Lo que sí es que la Biblia describe que de donde hay desorden, hay vacío. Y luego de que Dios invierte un tiempo en un proceso de orden en la tierra, hubo un orden. Un orden secuencial que trajo una prosperidad, una fructificación. Entonces, donde yo tengo desorden en mi vida, no esperes mucha prosperidad. A la verdad que donde hay un desorden, ustedes van a encontrar también una esterilidad en esa área de la vida. Dice que estaba confundida, que había una confusión, que había un desorden que traía tiniebla. Y eso es lo que pasa en la vida de una persona que muchas veces ni siquiera tiene la conciencia de su propósito. No sabe a dónde orientarse. No tiene una claridad de objetivo en la vida. No se proyecta. No sabe hacia dónde orientarse. Porque no tiene claro su proyecto de vida. Dios tenía un proyecto para el planeta. Era traer la vida y poner al ser humano como su representante en este planeta. Y empezó un proceso de reorganización en el planeta. Y encontramos así que cada día él ordenó un área del planeta que condicionaba al proyecto mayor, que era el hombre en la tierra. No creó primero al hombre. Podía haberle creado primero al hombre. Claro que sí, Dios es Dios. Pero no lo hizo. Si Adán hubiese sido creado, hablando de una manera ventajosa, Adán hubiese sido testigo de esa creación tremenda de creación. Pero no fue así. Porque primero Dios condicionó todo el terreno a través de un proceso para que cuando el hombre esté en la tierra, todo el hábitat sea perfecto para que él pueda desarrollar su propósito. Entonces, ahí encontramos la mente de Dios, una mente proyectiva, una mente clara, una mente con un pensamiento trazado, con objetivos. Que entiende cuál es el material que necesita para poder ejecutar ese proyecto. Que entiende cuál es el proceso, cuáles van a ser las condiciones. Él lo hizo en seis días. Puso cada cosa en su lugar, ordenó, creó las condiciones, puso al hombre y dice que al séptimo día Dios descansó. O sea que dentro del orden también está el descansar. Dentro de esa disciplina que trae orden, quiero que se les fije este pensamiento. Es ser ordenado, tener días de descanso. La familia tiene que tener días de descanso. Vos tenés que tener un día de descanso. Creo que no soy la única que dice de vez en cuando, quiero estar sola en silencio para poder escuchar mis propios pensamientos. ¿Verdad? A mí me pasa mucho eso. Vivimos en un tiempo donde se descubrió el nuevo síndrome del pensamiento acelerado. No paramos de pensar. No paramos de estar calculando todas las actividades que tenemos que hacer. Estamos repletas de afanes. Y eso no significa éxito. Significa un caos. Significa un desorden. Porque si en algún momento en tu pieza o en el volante dijiste, ay, estoy desesperada, necesito un descanso, significa que hay caos. No hay orden. No hay tiempo para tomar un respiro y sentarte debajo del mango y tomar tereré y, no sé, irte a la peluquería, hacerte tus manos. No hay un descanso. Y eso no es digno de jactancia. Y muchas mujeres que están entregadas al activismo se jactan de que se levantan a tal hora, que duermen pocas horas, que todo el día están. Porque la mujer, pues, tiene esa tendencia de ser mártir. ¿Verdad? Esa cuña guapa que dice, yo luego casi no duermo porque yo me rompo la espalda por mi familia. Pero eso es un desorden. Dios no te manda que te rompas la espalda. Es una falta de disciplina, de autocontrol. Otro punto. ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que genera la disciplina en mi vida? Un enfoque en tu propósito de vida. Para ello es importante, aunque esto no es el punto principal, pero nosotras tenemos que buscar nuestro propósito de vida. Tu propósito de vida no es ser mamá solamente. O ser esposa solamente. O ser una funcionaria, o ser, no sé, una abogada, o una peluquera. Ese no es tu propósito. Esos son áreas de tu vida que Dios lo utiliza como una herramienta, como parte de su hoja de ruta para que se cumpla el propósito de tu vida. ¿Estás entendiendo? No podés definir tu identidad y tu propósito según tu título o tu oficio, tu labor hogareña. Tu propósito tiene que ver con algo trascendental, mucho más allá que esta vida. Porque somos, según la palabra de Dios, sos inmortal. Según la palabra de Dios, tu propósito tiene que ver con tu naturaleza. Y la Biblia define tu naturaleza espiritual. Lilian es un espíritu. Lilian tiene una cajita donde habita. Este cuerpo mío es mi caja, es mi auto que me permite movilizarme por todos lados. Lilian es un espíritu, tiene un alma y habita dentro de un cuerpo. Se mueve con ese cuerpo. Entonces, yo necesito saber mi propósito conforme la esencia de mi identidad, que es espiritual. Ahora, yo necesito estar enfocada en ese propósito. Y solo la disciplina te ayuda a tener esa consistencia en el enfoque. Y no estar como siempre, un día estoy probando una cosa, otro día estoy probando otra cosa. Y así ando divagando por todos lados. Hay algo que me gusta mucho de la Biblia. Una de las maneras que la palabra de Dios nos define es como peregrinos, no vagabundos. Porque el peregrino no es alguien que está vagando en círculo y sin tener una dirección o una hoja de ruta en su vida. El peregrino tiene un destino, tiene un propósito, está cruzando por la tierra con un propósito y su destino es eternal. Sin embargo, el vagabundo es lo que bien dice la palabra vaga. En círculo, como dijo en hebreo Dios a su pueblo, ustedes pueblo hebreo, después que salieron de 400 años de esclavitud de Egipto, estaban, dice ellos, vagando durante años, 40 años ahí en el desierto, pudiendo ellos en seis meses entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una disciplina emocional, no tenían una disciplina de autocontrol en su boca. El vagabundo no tiene una orientación, no tiene un sentido de propósito. Y eso es algo que nosotros desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros niños. Aquí en la iglesia desde pequeños, en la sala escolar de los chicos, se les enseña que ellos son peregrinos en esta tierra. Ellos no son vagabundos. Nosotros no estamos en esta tierra para perder el tiempo. Nuestro tiempo es la mayor riqueza que tenemos. Porque el día de mañana cuando partas a la presencia de Dios, y espero que así sea, no vas a llevar contigo nada de lo que tenés puesto, ni siquiera tu propio cuerpo. No vas a contar tu casa, tus bienes, ni tu familia va a estar a tu lado. Vas a responder solo delante de Dios, de este único tesoro y oportunidad que te dio Dios. Y es el tiempo de vida. ¿Qué hiciste? ¿Cumpliste? Este tiempo de vida es el recurso que Dios te da para poder cumplir tu propósito. Ahí donde Él te puso, en una peluquería, en un spa, manejando un bol, no sé, lo que te toca, lo que te toca. Ese es el lugar donde vos tenés que cumplir el propósito de Dios. Y el entendimiento de tu propósito depende mucho de tu caminar y de tu comunión con Dios. Ahora, la disciplina trae también responsabilidad en la persona. Y la disciplina lo defino como el arte de pilotear tus propias emociones. Aprender a controlar. Porque cuando, bueno, yo no soy piloto, pero cuando veo y de lo que entiendo, el piloto trabaja un montón, tiene que manejar un montón, el uso de cuantos aparatos y botones que está ahí en la cámara esta, en la cabina de control. Y Él lo sabe porque invirtió un tiempo, se entrenó, estudió. Y ahora, con su entendimiento, con su conocimiento, Él está piloteando ese avión donde Él es responsable de cuantas vidas. Y cuando viene la turbulencia o viene una tormenta, Él está entrenado para controlar ese avión. Y le lleva a toda la tripulación en seguridad al lugar donde está viajando. Entonces, esa responsabilidad que una persona tiene es cuando asume su rol delante de ese timón. Me toca, tengo que tomar el timón en mis manos. Y me capacité, sé cuáles son las teclas que tengo que tocar, sé cuáles son los botones que debo de tocar. Y porque hay vidas detrás de mí que dependen de mi responsabilidad, de la responsabilidad que yo asumo en mi rol. La responsabilidad es pilotear tus emociones del momento, que muchas veces sabotea nuestro proyecto de vida. A veces por una decisión impulsiva del momento, por un ataque de ira o por un, no sé, por un impulso emocional, tomamos decisiones tan tontas y saboteamos trabajo que hicimos durante años. En quinto lugar, la disciplina trae también consigo la justicia. Sí, así como escuchan. La disciplina, quizás muchos cuando piensan en disciplina tienen una mala experiencia. Que también vamos a hablar de los métodos de disciplina. Porque a veces hay una ánima aversión ante esa disciplina por lo que hemos vivido en nuestros hogares. Por lo que hemos comido en nuestra crianza como disciplina. Pero según la palabra de Dios, según lo que Dios nos enseña como consejo, la disciplina va a traer justicia a tu vida. ¿Por qué? Dicen Hebreos capítulo 12, verso 11, si quieren tomar nota. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, pues, yo tengo que tener mucha actitud porque la disciplina implica generar un carácter disciplinado, implica que la persona esté comprometida con ciertas actitudes, por ejemplo, como el sacrificio, el dolerse a la renuncia, sino tristeza. Pero después, después te indica un tiempo, un proceso, después te está indicando un proceso formativo. Todo lo que implica tiempo y proceso requiere de paciencia. Así que después de ese tiempo de sufrimiento, de renuncia, dice que trae fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Trae fruto apacible de justicia. Qué linda expresión y qué completo fue el apóstol Pablo al describir hasta el tipo de justicia, porque dice que es apacible. ¿Por qué? Porque te da paz. Llegado un momento que vos sembraste y sembraste renuncia, sembraste sacrificio, sembraste paciencia, sembraste constancia, consistencia, sembraste tanto tiempo en algunas áreas de tu vida y llega el momento en que viene la cosecha a tu vida. Fuiste valiente, fuiste esforzado, hiciste lo que tenías que hacer, renunciaste y ahora estás cosechando el fruto de tu disciplina. Y es un fruto que trae paz, porque llena tu corazón de alegría, porque empezás a decir, ¿valió la pena? Y acuérdense que lo que uno cosecha, lo cosecha de una manera desmedida, porque vos podés tener el control de cuánto estás sembrando. Sembras una semilla de, pongamos un fruto de naranja, pero vos no tenés control de cuánto vas a cosechar, porque ese árbol que salió de una semilla que sembraste, cuántos frutos dará a lo largo de su vida y su existencia. Y otra vez, esos frutos, cuántas semillas darán. Así que vos podés tener control y podés actuar en disciplina para plantar una semilla, para sembrar una actitud, un sacrificio, pero no tenés control de todo lo que vas a cosechar. Si eso es una ley natural, misma en la naturaleza, valga la redundancia, ¿cuánto más no será lo espiritual? Que sencillamente lo natural refleja las leyes espirituales. Luego dice que ese fruto de justicia van a venir a los que han sido ejercitados. Es decir que la disciplina, chicas, no es un don en el ser humano. Nadie nace diciendo, tengo el don, nací con el don de la disciplina. Siempre desde criatura yo era disciplinado o disciplinada en todas las cosas. No, hubo una formación. Hubo un papá, hubo una mamá que nos ejercitaban la disciplina, que nos ponían tiempo, nos ponían una agenda, un calendario y nos decían bajo repetición y repetición nos entrenaron para ser disciplinados porque de otra manera no íbamos a tener nunca éxito en nada de lo que hagamos. Ahora, dice, por lo cual, es decir, por consiguiente o por causa de lo mencionado, levanten las manos caídas, las rodillas que están paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies para que el ocojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¡Qué fuerte! Acá hay una recomendación, acá hay un consejo. Le está diciendo por todo lo que hemos hablado con relación en que en un presente la disciplina te trae tristeza pero después te trae mucha alegría y ganancia. Toma la decisión de levantar tus manos caídas y de tus rodillas paralizadas. Las manos representan las obras que vos podés hacer a través de tu talento, de los dones que Dios puso en tus manos. Dios dice, empezá a activar eso que Dios te dio en tus manos. Ejercelo, activalo. Y luego dice que las rodillas paralizadas también se levanten. Las rodillas son tan importantes, ellas están sosteniendo todo el peso de nuestro cuerpo. Entonces, es momento de que empieces a levantarte y sostenerte porque no todo el mundo. Hay personas que no van a caminar y no van a dar una milla de más. Si no se le levanta y se le lleva como si fuese un lisiado. Hay gente que por falta de disciplina, de un carácter disciplinado, vive como un lisiado en su vida. Si no formamos en disciplina a nuestros hijos, ellos quedarán deformados. Si nosotros no le disciplinamos a nuestros hijos o no nos disciplinamos a nosotros mismos, vamos a ser personas deformadas. Por todo lo ya dicho anteriormente, el fruto será quebranto. Hijos que no podrán producir con sus propias fuerzas. Sus manos no estarán entrenadas para los labores de la vida. Sus rodillas van a estar paralizadas. ¿Cómo nos da gusto tener un hijo que vos le pedís mil veces algo? Hacelo, hacelo por favor, hacelo de una vez. Y no se levanta de la silla. Y no se levanta de donde está reposando, viendo la tele. Los padres sienten frustración. Los padres, lo primero que dicen, qué malcriada que soy, qué malcriado. Y somos nosotros los que le estamos criando. Porque en otra casa no se va a ser criado, sino en nuestra propia casa. Porque el papá, la mamá, debe ser consistente en la disciplina. Tenemos que formar a nuestros hijos. Y repito, papá y mamá, si no disciplinas a tus hijos, los vas a dejar crecer como un árbol deformado. Y árbol torcido, árbol que crece torcido, la Biblia dice que no se vuelve a enderezar. Es muy difícil que una persona cambie por lo menos a partir de los casi 50 para adelante. Ya vivió más de la mitad de su vida. Solamente si esa persona tiene una profunda conciencia de su deformidad y se humilla delante de Dios, Dios puede cambiarle. Pero de otra manera, si esa persona no tiene un entendimiento, una voluntad férrea, determinante, no va a cambiar. Otro generador de la disciplina en el ser humano es el autocontrol. Y el autocontrol es una riqueza bárbara en la vida de una persona. Ese autocontrol define mucho la madurez de la persona, el crecimiento de una persona. Porque estamos hablando de una capacidad extraordinaria de gestionar tus emociones, de no entregarte al ímpetu de un río emocional. Hay momentos donde el río se inunda y vienen tormentas y nos quieren arrasar y llevar a cualquier lado. Y esas son nuestras emociones. Pero cuando una persona ha sido entrenada o se entrena a sí misma en su autocontrol va a ser una persona que va a estar capacitada para domar el ímpetu de sus emociones. Porque nosotros los seres humanos somos personas emocionales que razonamos. Anteriormente se decía que éramos personas racionales que sentíamos, que teníamos emociones. Hoy después de avanzar tanto en las ciencias de la psicología, se entiende y se le puede estudiar al ser humano desde esta proyección del ser como una persona emocional que razona. ¿Cuántas decisiones al día tomamos? Decimos voy a ahorrar el dinero, pero vimos que justo en esa vidriera ahí dice 70% de descuento y dijiste esta es mi oportunidad. y compraste, compraste emocionalmente o dijiste voy a ser disciplinado con los gastos aún con mis hijos y tus hijos tanto te insistieron quiero el McDonald's, quiero el burgerquín y quiero, y quiero el helado y quiero, quiero, quiero que cediste abriendo la billetera al final y te quedaste ahí con tus 5 mil guaraníes para una mini recarga de tu celular. ¿verdad? Bueno, yo tengo que tener un autocontrol porque si yo voy a entrenar a mis hijos al autocontrol entonces yo tengo que aplicar eso en mi vida. Algo que siempre lo repito una y otra vez aunque aún cuando no lo entendían pero de tanto repetir creo que los dos ya entendí, creo que ya entendieron. Controlate. eso lo digo cuando se presenta en un contexto de comida, cuando se presenta en un contexto de cumpleaños donde hay un aceleramiento increíble de los chicos, cuando estamos acá en la iglesia, cuando estamos en algún lugar donde ellos empiezan a dar la cuerda y bueno, y ustedes como papás saben cómo es el tema. Entonces les miro a los ojos y les digo controlate, controlá tu apetito, controlate, controlá tu cuerpo, controlá el movimiento de tu cuerpo, eso es algo que debemos entrenar en la vida de los chicos porque ese va a ser un entrenamiento o un ejercicio muy interesante para cuando seamos grandes. El autocontrol es el arte de gobernarse a sí mismo, control en la boca, en los impulsos, el autocontrol ayuda a tener claridad mental, bien la inundación de las emociones y al quitar esa arma del autocontrol yo digo espera, espera, vamos a poner freno. Yo ya estoy pensando en 10 mil opciones y realmente no podría ser ninguna o quizás solamente esta y empiezo a tranquilizarme, a bajar mi ira o a bajar mis emociones o mis expectativas y comienzo a decir, bueno, vamos a bajar, a bajar, a bajar los decibeles y vamos a tranquilizarnos y vamos a enfrentar a administrar realidades y poner los pies sobre el piso. El autocontrol ayuda a tener esa organización mental en mis pensamientos, a tener pensamientos ordenados, no difusos. El autocontrol viene de la disciplina, es la disciplina de alinear tus emociones a tu razón. En síntesis, el autocontrol es madurez. El autocontrol nos libra de excesos, de vicios, nos da un entrenamiento a un carácter controlado ante las tentaciones. Eso es el autocontrol y eso lo trae la disciplina a nuestras vidas. ¿Qué mucha ventaja hay había sido? Te doy otro fruto de la disciplina en nuestras vidas y son los límites. A la gente no le gusta hablar de los límites porque nosotros vivimos bajo una influencia de propaganda, bajo este sistema donde no hay límites. La vida es ahora, ahora hay que disfrutarla. No hay que perder tiempo. La vida es sin límites, es una aventura maravillosa, es lo que te presenta el sistema, es lo que te dice toda la propaganda de todos los productos que existen en el mercado y entra como una filosofía de consumo y de estilo de vida en toda la sociedad y es así como vivimos una vida sin límites y si vos te pones límites te dicen ah, pero sos un reprimido, sos una reprimida. me gusta tanto Génesis capítulo 1 y 2, tanto, aprendo tanto del carácter de Dios y del carácter de un buen padre porque cuando él da esos detalles en la Biblia de cómo él ordena la tierra, habla mucho mi propia vida porque en realidad nosotros venimos así a Cristo, desordenados, vacíos, confundidos, perdidos, desorientados, en tinieblas, no sabemos para dónde disparar ni para dónde ir, no sabemos cuál va a ser el primer paso, pero cuando vos lees las Escrituras arroja tanta luz de sabiduría y vemos que una de las cosas principales o primarias que Dios hace cuando pone orden en el planeta es poner límites. Ordena el firmamento, la tierra y luego cuando él va a distribuir las aguas, él pone, dice la Biblia que él pone límites y hay cánticos en los salmos y hay cánticos de Job donde exaltan esa obra tremenda de Dios de poner límites a las aguas. Job exalta y le dice pusiste límites para que las aguas no se desborden e inunden. ¿Qué hace que esto no se inunde? ¿Qué hace? Los límites, los límites están puestos para que no haya un desborde, para que no haya un descontrol. Tiene el propósito de dar seguridad. Imagínense si no hubiese límites en toda la naturaleza. Los límites te dan seguridad y conciencia de libertad de los otros seres humanos. La disciplina es un deber de los padres. hay padres que dudan en poner límites en sus hijos. Límites que evitarán el desborde emocional y los excesos. Imagínense los límites cumplen la función como las reglas de tránsito. Estás manejando y qué importantes son las líneas en los bordes que te delimitan cuál es tu carril, cuál es el carril del otro. Cuando vos ves los límites vos te sentís seguro en tu espacio donde está delimitado y respetas el espacio del otro porque el otro pueda circular con libertad. Esas líneas te traen seguridad cuando vas manejando en la ruta a la noche y ves esas líneas y no hay claridad ahí al frente. Las líneas te van dando esa seguridad de que estás yendo en un lugar seguro, camino seguro, dirección segura. y ahí voy a tomar como puente este ejemplo a los tipos de disciplina. Los tipos de disciplina hablando de la seguridad que te debería de dar los límites que uno lo da cuando enseña disciplina. Encontramos dos tipos predominantes de disciplina en nuestro entorno. es importante destacar que la disciplina nunca tiene el propósito de destruir sino de construir a una persona. Edificar todo el ser. Podemos aplicar una disciplina tan rigurosa e inflexible en nosotros mismos y en los niños que podemos terminar creando sentimientos de fastidios, de hartazgo, de rebeldía hacia la imagen de la autoridad. Es así como encontramos gente que de ninguna manera va a respetar a ninguna persona uniformada, a ninguna autoridad. Dice Colosenses capítulo 3 verso 21 por lo que toca a ustedes padres eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten. Eduquen con inteligencia, eduquen con sabiduría y de paso les recomiendo un libro que a mí me ayudó mucho en la crianza de mis hijos. Se llama Criando a sus hijos según su temperamento y eso se llama tener tacto porque yo tengo que entender el temperamento que tienen mis hijos y muchos de ustedes han sido dañados porque se les disciplinó de la misma manera que a sus hermanos le disciplinaron y ustedes eran de otro temperamento. A un niño extrovertido temperamental determinante no se le disciplina de la misma manera que a niños de un temperamento introvertido más aquietado más sumiso no es la misma manera pero es allí donde encontramos esos errores donde los padres dicen a todos por igual y no tenemos esa sabiduría de conocer primeramente el mundo la personalidad el carácter el temperamento de cada hijo para poder aplicar disciplina conforme a ese temperamento. Dice ustedes pueden padres llegar a desalentar a sus hijos desanimar una persona imagínense una persona que está desanimada desde su infancia porque fue sometida a una disciplina tan rigurosa que destruyó su propia seguridad e identidad. Efesios 6 4 dice y ustedes los padres no hagan de sus hijos unos resentidos edúquenlos más bien instruyéndolos y corrigiéndolos como lo haría el Señor. Podemos crear sentimientos de ira reprimida por falta de amor y libertad ya que la libertad es un elemento fundamental de dignidad en la esencia del ser humano. Hasta las dietas tienen su día de permitido. Imagínense yo no estoy diciendo que negocien y que cedan a las disciplinas o las normas principios a sus hijos y decirles un día donde ustedes pueden hacer lo que quieran incluyendo las cosas malas. No estoy hablando de eso sino que un día donde o momentos del día donde también ellos pueden tener su dibujo libre ¿entienden? Donde ellos pueden tener su juego libre y ustedes también. Porque si si los niños necesitan su día libre o más bien vamos a poner el ejemplo de Dios si Dios se tomó no voy a decir necesitó porque él no necesita de día libre pero se tomó un día libre y si Dios se tomó un día libre ¿cuánto más la raza humana que él creó? Es un principio de orden de disciplina tener tus vacaciones y que tus hijos tengan ahora vienen las vacaciones háganle divertir a sus chicos hágan que ríanse con sus hijos llévenle al parque jueguen con ellos les va a dar salud a sus hijos no quiere decir esto ya lo dije cuando damos ese permitido significa te pruebo a gestionar tu libertad con conciencia y madurez eso significa te doy libre te estoy dando la oportunidad de ser probado en tu madurez a ver cómo gestionas la libertad que te estoy dando teniendo en cuenta todo el bagaje del aprendizaje que ya derramaste sobre tu hijo la libertad es un examen evaluativo no para descalificar ni mucho menos para descartar sino para una autocontemplación de las capacidades y logros de una persona cuando le das esa libertad a un niño ellos se descubren a sí mismos descubren su potencialidad funciona como cuando enseñamos a nuestros hijos a andar en bicicleta recuerda nosotros tuvimos esa experiencia alguien nos dio todas las instrucciones alguien nos acompañó nos transmitió seguridad alguien dijo acá estoy contigo te voy a ayudar te voy a cuidar si medio nos caíamos nos protegía pero llegó un momento donde tuvimos que soltar o nos tuvieron que soltar nosotros también hay un momento donde tenemos que soltar y ellos tienen que comenzar a aplicar ese aprendizaje y andar y andar o a volar una disciplina extremadamente estricta se vuelve represora tirana y autoritaria no construye sino que le reprime a la persona le castran su identidad y anula su individualidad porque esa persona conociste alguna vez alguien que dice tengo que andar de puntillas delante de mi mamá o delante de mi papá para no provocarle ira esa persona que está ejerciendo una disciplina a ese estilo tiene que saber que ha caído en la tiranía de su autoridad se ha convertido en una persona represora que hace reprimir la identidad y ese padre o esa madre nunca va a conocer la profundidad del corazón de sus hijos ni sus pensamientos porque sus hijos no se van a sentir jamás libres de ser quienes ellos son realmente porque los hijos tienen miedo de decepcionarnos nuestros hijos tienen miedo de fallarnos ellos quieren llenarnos de alegría y quiere que nosotros le halaguemos por lo que ellos logran pero si somos tiranos con ellos inflexibles ustedes van a perder a sus hijos nunca le van a conocer así que esa es una disciplina que que no es según el corazón de Dios una disciplina liberal es la otra corriente que hoy nosotros encontramos o somos influenciados creo que como nunca antes está más impuesta este tipo de disciplina es otro extremo la disciplina liberal donde se anula la capacidad de discernimiento de los límites a través de la disciplina puesto que la disciplina trae conciencia y respeto de la libertad de los otros estos dos tipos de disciplina vulnerabiliza a cualquier persona crea incapacidad de autocontrol en todos los impulsos conductuales principalmente la sexual y hacia los vicios es decir a todo tipo de práctica que traiga éxtasis que traiga placer extremo porque es una persona que está tan reprimida que al tener un mínimo contacto con cualquiera de esas conductas compulsivas no se puede contener se desbordan y caen en los diversos tipos de vicios por eso encontramos y tenemos como nunca antes una sociedad con un ejército de hombres inmaduros y mujeres caprichosas mujeres aniñadas mujeres con cuerpo de 40 pero con una mente y una actitud de quinceañera no ubicándose en su contexto de vida hombres con síndrome del Peter Pan no sé si alguna vez escucharon ese síndrome hoy en día hay un ejército de hombres así que han crecido físicamente pero no van a asumir su responsabilidad siempre tienen una Wendy que le va a cuidar a sus hijos y va a asumir su rol de madre pero él no va a dejar jamás su infantilismo no va a asumir su responsabilidad como esposo y como padre es un aventurero que le encanta estar desafiando y buscando aventuras en la tierra del nunca jamás crecimiento y nunca jamás responsabilidades de adulto los padres somos los principales formadores somos los principales maestros y cuidadores de nuestros hijos no pueden delegar la formación de sus hijos a los colegios los colegios tienen una formación intelectual académica no moral no espiritual no podemos delegar esta responsabilidad y este rol a los medios de comunicación mientras que ellos lo único que quieren es vender y vender con todo aquello que el pueblo quiere degustar para satisfacer sus placeres momentáneos no podemos entregar la educación y la formación del carácter de nuestros hijos a las redes sociales y mucho menos a una niñera en los colegios le enseñarán disciplina académica no un carácter no una personalidad no les enseñará la sabiduría para vivir la vida con inteligencia somos nosotros los padres quienes tenemos la absoluta responsabilidad de formar a nuestros hijos proverbios 13 24 dice el que tiene el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige esto es muy fuerte el que detiene el castigo aborrece a su hijo por la razón que hablamos al principio lo estamos deformando papá y mamá si vos no le disciplinas tus hijos van a ser deformados y si vos como persona no te disciplinas vas a ser una persona fracasada o frustrada con mucha suerte frustrada porque puedes tener éxito en ciertas partes pero solamente una persona sabe hasta donde pudo haber llegado y no llegó porque no tuvo negligencia porque tuvo negligencia perdón en su en su manera de vivir en administrar sus tiempos en administrar sus actividades su agenda su calendario nuestra mayor referencia de cómo disciplinar está en el ejemplo que nuestro padre nos dejó nuestro padre celestial y la palabra dice lo siguiente en Ezequiel capítulo 34 verso 4 y voy terminando con esta reflexión en este contexto Dios exhorta a los pastores de Jerusalén porque como padres espirituales fueron negligentes no cumplieron su rol y su labor como padres espirituales y dice así desde el verso 4 no fortalecisteis a las ovejas débiles ni curasteis las enfermas no vendasteis la perniquebrada no volvisteis al redil la descarriada ni buscasteis la perdida sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia le está diciendo ustedes como padres no fortalecieron a sus ovejitas en las áreas débiles de sus vidas porque nosotros y esto lo voy a hablar voy a trasladarlo en el contexto de nuestro rol como padres nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son las áreas débiles de nuestros hijos y cuando nos demos cuenta tenemos que trabajar en esas áreas no condenándoles sino ayudándoles a ser fortalecidas en esas áreas débiles si las sentimos que necesitan ser curadas porque están enfermas nosotros tenemos que movilizarnos por buscar la ayuda necesaria para que nuestros hijos sean sanos emocional y mentalmente y si ustedes no le vendaron a la perniquebrada la perniquebrada era un acto que hacía el pastor con la ovejita cabezuda con la que era como lo decimos nosotros la cajata la que saltaba de un lado a otro que siempre se estaba alejando del redil creo que más de uno tenemos ese tipo de hijos que parecen más cabritas que ovejas están saltando por todos lados no quieren obedecer se quieren apartar apartarse significa inseguridad entonces que hace el pastor cuando tiene una oveja de ese estilo la quiebra quiebra la patita pero luego le pone una tablilla y la venda y le pone acto seguido le pone en su cuello es ahí donde ustedes seguramente habrán visto varias veces esas estampas de Jesús con la oveja en su cuello con la perniquebrada esa es la oveja perniquebrada esa es una disciplina impuesta por su pastor es el chachá que recibe la oveja pero la disciplina como la disciplina desde la perspectiva divina no tiene el fin de expulsar de condenar ni de destruir sino que tiene la tiene el fin de atraer de traerle más al corazón del padre porque la que es desobediente de por sí es desobediente porque está lejos ya está lejos entonces hace una acción de herir de ahí viene ese verso donde dice Jehová hiere y Jehová cura entonces el pastor en ese corazón paternal hiere porque disciplina a su ovejita pero es para que traerla acá entonces como ella está en ese momento herida no tiene ganas de ir a saltar en ese momento ella tiene ganas de acurrucarse al corazón ahí en el cuello de su pastor y está todo el tiempo y ahora la ovejita se está consolando en los brazos de su pastor y ahora conoce el dolor de su pastor ahora conoce el palpitar del corazón de su pastor y lo que la palabra nos está enseñando es que ese es el estilo de disciplina de Dios y ese es el estilo de disciplina que habíamos leído recién en Efesios donde decía más bien disciplinen a sus hijos como el Señor lo hace tenemos que ir a correr por la que está enferma tenemos que sanar a la perniquebrada no yo no te castigo y te encierro por días lejos de mí ahora no vas a salir de mi costado no vas a salir de mi lado quiero hablar contigo porque disciplina no es castigo disciplina es educación cuando yo le digo a mis hijos te voy a disciplinar yo le estoy diciendo te voy a educar te voy a formar voy a moldear tu carácter voy a ser de vos gente voy a ser de vos una persona de bien para la sociedad es eso lo que yo le digo a mi hijo cuando le estoy diciendo te voy a disciplinar dice ustedes tienen que hacer lo mismo tienen que buscar la perniquebrada ustedes tienen que ir a buscar a la perdida dice acá sino que ustedes fueron descuidadas no cuidaron a la que se perdió y yo sé que hay muchas personas que se sienten así ahora hoy porque vienen del hogar ya perdidas emocionalmente o espiritualmente porque sus padres fueron totalmente liberales y descuidados o porque sus padres fueron sumamente estrictos y quizás hasta fueron tiranos y hoy ustedes han llegado hasta un tope pero si vos fuiste víctima de un abuso de autoridad Dios hoy te está diciendo pero yo sí vengo a buscar a mi oveja acá dice yo le buscaré escuchen lo que como como sigue este verso bíblico que ya estamos terminando dice ustedes fueron duros con ellas y violentos y andan errantes mis ovejas por falta de pastor y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado nuestros hijos cuando están sin ese apego a sus padres ellos van por la calle buscando en quien encontrar su identidad y ustedes dice anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados y toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas pero así dice el Señor he aquí yo yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré porque el pastor conoce una a una sus ovejas por su nombre como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas del día del nublado y de la oscuridad yo apacentaré a mis ovejas y yo les daré comida dice Jehová yo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada vendaré las peniquebradas fortaleceré la débil más a la engordada a la fuerte destruiré apacentaré con justicia aún a las rebeldes esa es la educación esta es la pedagogía según la palabra de Dios muchos ven a Dios como un padre malo un anciano intolerante pero acá está el corazón de Dios este es el corazón del padre que nos enseña a ser padres y madres llenas de gracia y misericordia la disciplina de Dios nunca tiene la intención de destruirte ni hacerte daño ni de expulsarte de su casa quiero decirte que cuanto más débil más perdida te sientas cuanto más dolida y herida te sientas no salgas del redil no salgas de la casa del padre aun cuando estés llena de pecado vení a la casa de Dios porque el padre dice yo tengo comida para vos y yo tengo vendas para vendarte y él tiene aceite para sanar tus heridas hoy estoy haciendo un mensaje dual porque es para que aprendas a cómo disciplinar a tus hijos y ellos sean exitosos pero también te estoy te estoy dando un mensaje de sanidad si es que fuiste víctima de una disciplina liberal donde te dejaron hacer lo que querías al viento de tus emociones sin restricciones o de una autoridad tirana quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a pedirle a Dios esa agua ese pasto esa sanidad que todos necesitamos y es importante decirte esto nuestros padres se equivocan y nosotros también y nuestros hijos cuando sean padres también se equivocarán y nuestros abuelos también se equivocaron con nuestros padres somos frutos de una siembra alguien nos sembró y somos el resultado o el bagaje de una historia de vida y saben por más que esto pueda sonar triste para algunas personas que han tenido experiencias muy dañinas es un gran consuelo saber que tenemos un papá que jamás nos va a desechar por ninguno de nuestros errores ni siquiera nuestras rebeldías aún que haya sido la más traviesa del rebaño el Señor tiene sus ojos fijos en tu vida y va a ir hasta donde te vayas de manera indisciplinada para traerte al orden divino de Dios y el saludo el segundo en tu vida de Dios